Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca aumenta la presión sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Con una crisis energética mundial que redefine prioridades, el republicano regresará al poder dejando en suspenso sus estrategias a la dictadura chavista. La oposición venezolana demanda medidas más contundentes y el oficialismo pide un nuevo trato. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. Petróleo, migración, democracia. La política de Trump hacia Venezuela es un enigma en su regreso al poder en Estados Unidos, cuatro años después de su infructuoso intento por derrocar a un declarado enemigo. Maduro que apuesta por un nuevo comienzo en las relaciones con Washington. Trump, quien impuso una política de máxima presión contra Maduro en el año 2019, incluido en embargo al petróleo venezolano, asumirá el poder en medio de una crisis energética por los conflictos que hay en Ucrania y Oriente Medio que hace más atractivo al crudo de este país caribeño. Y aunque el magnate inmobiliario llegó a criticar a la administración de John Biden por comprar crudo a Caracas, poco habló de Venezuela y los venezolanos en su campaña, solo para referirse a ellos como migrantes graves. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Mauricio Hurtado. Ya va, bájamelo ahí. Desde Fuerte Tiuna, vecino. Saludos, presidente. ¿Qué opina usted de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, ahí sacamos un comunicado de la Cancillería felicitando al ganador de las elecciones de Estados Unidos. Donald Trump. Se le abrió una oportunidad de oro a Donald Trump para pacificar el mundo, para cambiar los relacionamientos que Estados Unidos ha tenido y que ha hecho daño a países de América Latina y el Caribe en la campaña electoral. Él ofreció vehementemente recuperar a los Estados Unidos en su economía, en su capacidad tecnológica, concentrarse en el desarrollo de los Estados Unidos y además ofreció acabar con la guerra contra el pueblo de Gaza y Palestina. Ofreció acabar con la guerra de Ucrania contra Rusia. Ofreció no abrir frentes de guerra en ningún lugar del planeta. Era la oferta principal, lo dijo ayer en su discurso. Ayer no, hoy a las cuatro de la mañana. Yo vi todas las elecciones de Estados Unidos, todo, todo. Quiero felicitar a la Cancillería, al Canciller, porque el Canciller y la Cancillería me dió un documento, que lo tengo allí, no lo traje, donde acertó, yo diría que el 98% de sus proyecciones. Eso me lo dieron la semana pasada. Impresionante el estudio, el conocimiento. Impresionante. Es una oportunidad de oro para que él, en este regreso histórico que tiene Donald Trump, acabe con la guerra. No habrán más nunca frentes de guerra. Permita tener relaciones de respeto, sensatez, diálogo, entendimiento con toda América Latina, con todo el Caribe. Relaciones que respeten la diversidad en nuestro continente. Nosotros siempre hemos estado dispuestos, siempre, desde el comandante Chávez. La revolución bolivariana ya ha visto pasar por la Casa Blanca al expresidente Bill Clinton, al expresidente George W. Bush, ocho años al expresidente Barack Obama, los primeros cuatro años del presidente reelecto Donald Trump, cuatro años del presidente Joe Biden. Y siempre hemos estado, Delsi, te consta, Silvia, te consta, me consta a mí como canciller de Chávez desde el año 2006. Siempre hemos estado dispuestos a relaciones de diálogo, sensatez, entendimiento, respeto. Y yo le ratifico a los Estados Unidos de Norteamérica, toda la sociedad, que el camino tiene que ser nuevas relaciones de respeto, sensatez, diálogo y entendimiento con toda América Latina, con todo el Caribe. Y lo que le he dicho a todos los estadounidenses que pasan por aquí siempre, Venezuela está abierta para relaciones de trabajo conjunto con todo el que quiera venir y nos respete. Venezuela es un país que tiene un proyecto propio, tiene una identidad, una historia propia y comparte valores con el pueblo de los Estados Unidos y los valores esenciales que compartimos con el pueblo de los Estados Unidos hoy ratificados son que queremos la paz del mundo, le decimos no a las guerras, queremos relaciones de respeto, estamos en el siglo XXI y hay que potenciar la nueva visión de relaciones verdaderamente de ganar, ganar, para que la historia de la humanidad sea otra. Decía nuestro cantor del pueblo, y yo lo repito hoy, para que sea humana la humanidad. Así que, Mauricio, desde Fuerte Tiuna, esa es mi respuesta de qué opino yo. Ahora, meterme yo en los asuntos internos de Estados Unidos, ¿verdad? Meterme en los asuntos y opinar esto, aquello, a favor o en contra de un candidato, de una candidata, nunca lo haré, ni lo haremos en Venezuela. No practicamos el intervencionismo. Creer que un candidato u otro es la solución a los problemas de América Latina o de Venezuela, jamás, porque nosotros abogamos por la soberanía, la independencia, abogamos por el respeto a nuestra cultura, a nuestra identidad, y las soluciones de América Latina están en América Latina. Y las soluciones para el futuro de Venezuela están en Venezuela. Sólo el pueblo salva al pueblo. Sólo los venezolanos y venezolanas haremos grande a Venezuela, haremos grande a nuestra patria. Es la consigna del presidente reelecto Donald Trump. Su consigna es hacer grande de nuevo a Estados Unidos. Y yo, parafraseando su consigna, diría, nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y a América Latina y el Caribe unido. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo. Para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. Mauricio, escríbeme si te pareció bien la respuesta. Bueno, seguimos en con Maduro Lai, de repente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.